Gracias, efectivamente compañeros, ustedes pueden observar en estos momentos ya la población cobanera ha ingresado a la primer puerta. Esto es derivado a que a partir de las 7 de la mañana ya se podrá ingresar a donde se encuentran las mesas electorales, pero por el momento fueron ingresados hacia esta primer puerta. Es un primer lugar donde se podrá hacer la cola que ya se había iniciado desde las 5 de la mañana. Ustedes pueden observar como la gran cantidad de cobaneros ya se hizo presente. Y pues se espera también que en este lugar, en este centro de votación donde yo me ubico en estos momentos, aproximadamente 14 mil serán los votantes. Todos pues con un gran interés de poder elegir a las autoridades que nos gobernarán para estos próximos cuatro años. Se nos comentaba también que muchos, algunos vinieron a las 5 y otros incluso a las 4 y media de la mañana. Esto todo por ser los primeros en emitir el sufragio, ya que pues hay un gran interés. Un gran interés por parte de la población cobanera para poder votar, para poder llevar a cabo este voto que pues es un derecho, un derecho que tenemos todos los guatemaltecos. Regreso con ustedes compañeros desde Cobán, Alta Verapaz.